Alábarme porque él está vivo, vamos alábarme porque él está vivo Levanta tus manos, ven y alábalo conmigo Levanta tus manos, ven y alábalo conmigo Alábalo que él vive, alábalo que él vive Él vive, él vive, alábalo que él vive Alábalo que él vive, alábalo que él vive Él vive, él vive Yo siento un gozo grande en mi corazón Yo siento un gozo grande en mi corazón Se está derramando el Espíritu de Dios Se está derramando el Espíritu de Dios Alábalo que él vive, alábalo que él vive Alábalo que él vive, él vive, él vive Y alábalo que él vive Alábalo que él vive, alábalo que él vive Él vive, él vive Vamos a alabarle a él, vamos a cantarle a él Vamos a adorarle a él, él vive Vamos a cantarle a él, vamos a alabarle a él Vamos a adorarle a él Él vive, él alábalo que él vive Alábalo que él vive Él vive, él vive Y alábalo que él vive Alábalo que él vive Alábalo que él vive Él vive, él vive Yo siento un gozo grande en mi corazón Yo siento un gozo grande En mi corazón Se está derramando el Espíritu de Dios Se está derramando el Espíritu de Dios Alábalo que él vive Alábalo que él vive Alábalo que él vive Él vive, él vive Y alábalo que él vive Alábalo que él vive Alábalo que él vive Él vive, él vive Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, él vive, él vive Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, el vive, el vive. Abraza tu hermano, abraza tu hermano, abraza tu hermano, el vive, el vive. Y alaba lo que el vive, alaba lo que el vive, el vive, el vive, el vive. Y a su nombre, gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Así que hermanos y hermanas, me da mucha alegría hoy compartir con ustedes esta Santa Eucaristía. Aunque estoy un poquito ronco, porque apenas llegué esta mañana de Estados Unidos. Y pasaron un fin de semana completa predicando. Pero aquí estoy, lo importante es que estoy aquí, estoy con ustedes, para compartir esta hermosa Eucaristía. Yo quiero pedir a Dios, por todos ustedes, quiero pedir a Dios, que su mano poderosa se extienda sobre este pueblo de Jarabacoa. Y que comenzando esta Eucaristía, el Señor comience a mirar con misericordia. A tantos de ustedes, que hoy han venido creyendo que el poder de Dios es grande. Por eso, hermanos y hermanas, quiero poner en las manos de Dios, tu enfermedad, tu problema. Poner en las manos de Dios, tu intención, tu familia. Y quiero que empezando esta Eucaristía, levantemos las manos al Señor. Hermanos y hermanas, recuerda, Dios no se hace esperar. Y Él sabe por qué tú viniste en esta noche. Él sabe por qué tú estás aquí. Tú que me estás escuchando ahí en tu casa también. Allá llega la presencia y el poder de Dios. Tú que viniste en este día, en esta noche, tu papá, mamá, tu querido joven, tu querido niño, levanta tus manos en fe. Bendito sea mi Señor y mi Dios. Y vamos a alabar la presencia del Señor, del que está vivo, del que hoy quiere renovar cada pueblo, renovar cada familia, del que hoy quiere renovar tu vida y tu corazón. Bendito sea mi Señor. Por eso, hermano, levanta esas manos y comienza tú a abrir esos labios y proclámalo en fe. Bendita es la presencia de Dios. Proclámalo en fe y no tenga miedo. Levanta esas manos y comienza tú a alabar. Comienza a bendecir para que ya se comience a romper cadena en esta noche especial. Bendita presencia de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Hermano y hermana, tú llegaste en esta noche con mucha fe. Tú llegaste en esta noche, querido hermano. Bendito sea Dios, creyendo que de este lugar tú te vas sano, tú te vas liberado. Por eso, en este momento, nos unimos en adoración. Nos unimos en este momento, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Bendito sea, Señor, en alabanza a nuestro Dios. Oh, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Oh, Señor Jesús, en esta hora reclamamos tu sangre bendita sobre este pueblo de Jarabacoa. Sobre tantos hermanos y hermanas que en esta noche vinieron a este lugar atado, encadenado, enfermo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, que en esta alabanza los enfermos empiecen a sanarse, los cojos empiecen a andar. Alabado sea Dios, que en esta alabanza todo espíritu inmundo. Bendito sea Dios, salga afuera en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, alaba al Señor para que en esta noche seas libre, para que en esta noche seas sanado. Alabado sea Dios, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios Padre, alabado sea Dios Hijo, alabado sea Dios Espíritu Santo. Bendita sea la intercesión de la Virgen del Carmen. Oh Virgen del Carmen, baja del cielo en este momento, aleluya. A interceder por este pueblo, que los enfermos se sanen. Hermano, alábalo, se siente su presencia. Hay gente engranojada, hay gente recibiendo el poder de Dios. Hay gente en este momento, que está siendo estremecida por el poder de Dios. Alabado sea Señora. Gloria, gloria, gloria. Siga alabando, siga alabando. Alaba lo que vive, alaba lo que vive. Siga alabando, siga alabando. Bendito sea mi Señor, porque el Espíritu Santo ya está fluyendo en este lugar. El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Bendita la presencia de Dios. Señor Jesús, derrama tu santísima sangre. Reprendemos todo el poder mortalismo. Reprendemos toda la brujería en este momento. Bendito el poder de Dios. Hermanos, sigan alabando la presencia de Dios. Bendita sea Señor. Bendito sea Señor. Aleluya. Hermanos, sigan alabando. Siga alabando. Alaba hermanos, levante toda su mano. Levante todo el mundo de su mano. Alaba el Señor. Hermano, la sangre de Jesucristo. Cae sobre este pueblo de Jarabacoa. La sangre de Jesucristo. Libera. Bendito sea Dios. Reclamamos tu sangre, Señor. Reclamamos tu sangre. Hermano, dile Señor. Sellame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Libérame, Señor. Hermano, alábalo. Grítaselo a Dios. No se escucha esa alabanza. Alaben al Señor. Alaben al Señor. Pueblo de Jarabacoa. Pueblo de Jarabacoa. Alaben al Señor. Bendito sea Dios. Se rompe cadena de brujería. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Toma beneficio. En el nombre de Jesucristo. Alaba los queridos hermanos. Se mueve el poder de Dios. Donde quiera que tú estés. En tu casa. Toca las radios. Bendito sea Dios. Santo eres, Señor. Sopla Dios. Bendito sea Señor. Para alabarte. Levanta tu mano. Alábale. A ti, mi Señor. Muéve tu mano. Dios te quiere ver. Alabando su nombre. Levanta mis manos. Alabando su nombre. Levanta mi voz. Bendito sea Señor. Para alabarte. A ti, mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. ¡A la voz! Poderoso. Tú eres digno. De adoración. Todos. Levanto mis manos. Levanto mi voz. Levanto mi voz. Levanto mi voz. Para alabarte. Para alabarte. A ti, mi Señor. A ti, mi Señor. A ver todos. Otra vez. Levanto mis manos. Levanto mi voz. Levanto mi voz. Levanto mi voz. Para alabarte. A ti, mi Señor. A ver, a ver las mujeres. A ver las mujeres. Levanto mis manos. Levanto mi voz. Para alabarte A ti mi Señor A ver otra vez, hay muchas mujeres Levanto mis manos Levanto mi voz Para alabarte A ti mi Señor A ver los hombros, levanten la mano los hombros Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mi voz Para alabarte A ti mi Señor Otra vez los hombros, otra vez Levanto mis manos Levanto mi voz Levanto mi voz Para alabarte Para alabarte A ti mi Señor A ver todos, ahora sin música, todos juntos Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mi voz Levanto mi voz Para alabarte Para alabarte A ti mi Señor Otra vez, otra vez, más fuerte Levanto mis manos Levanto mi voz Levanto mi voz Para alabarte